Puro Rock'n'Roll con Cena y Toño Stone ¡Cena y Toño Stone! ¡Tonízanos y vive el rock! Queremos presentarles de este lado muchachos a Samu Ibarra El este cladiza de Lirán Roll y esta noche está con nosotros cotorreando ¡Cena y Toño Stone! El aplauso para Samu Ibarra Quiero volverte a ver, verte otra vez, una vez más Decirte que estoy muy bien y que también no te he podido olvidar Quiero volverte a ver, verte otra vez Para decirte que soy yo el otro de corazón Y de que siempre, siempre te canta una canción Hoy quiero volverte a ver, hoy quiero volverte a ver A ti me supime a qué tren, en ese lado del vago Promise me, boys, I got you I got you ¡Gracias! 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 ¡Gracias!